esta pintura que están viendo aquí de la última cena de la pasión de cristo es un rubens fue traída desde europa para este templo que está aquí en tío caldiche galisco de la transfiguración del señor o mejor conocido como el de nuestro padre jesús de nazaret y esta obra de rubens descansa en esta en esta tipo sacristía que pues como ven está un poco descuidada ya por el agua vemos esas manchas que están a la orilla y al centro aún se conserva este intacto a el rostro de cristo junto con sus apóstoles y pues obviamente le falta su manita de gato para que pues para que se vea más hermosa esa pintura está muy descuidado espero que les guste